Esta es una actriz que destruyó su imagen Y esta es la famosa chica de Lazy Town que fue envuelta en muchos escándalos Por eso hoy Camellomello te mostrará 5 niños famosos que arruinaron sus carreras Número 5 Winona Ryder Winona era considerada como una de las actrices con mayor talento en Hollywood Ya que incluso fue ganadora de un globo de oro cuando era adolescente Pero su carrera se vino abajo cuando fue captada en el año 2001 Robando más de 5 mil dólares en prendas de diseñadores Por supuesto la noticia salió en todos los medios de comunicación Y además de eso fue acusada de usar medicinas ilegalmente En el año 2002 fue condenada por vandalismo a 3 años de libertad condicional Y a 480 horas de trabajo comunitario Desde entonces todos sus intentos de conseguir algún papel fracasaron Hasta que Netflix la aceptó para interpretar un personaje en la famosa serie Strange Things Número 4 Shia LaBeouf Desde pequeño Shia ha tenido innumerables personajes Pero su carrera dio un salto enorme cuando interpretó a Louis Anthony Stevens En la serie de Disney mano a mano Desde aquel momento ha sido contratado para interpretar papeles enormes Como por ejemplo en la película de Transformers junto a Megan Fox Pero a veces la presión es muy alta para algunos famosos Y ellos simplemente se desmoronan Ya que en el año 2014 fue condenado por conducta criminal Además en julio del año 2017 atacó verbalmente a unos policías Porque lo detuvieron ya que tenía una intoxicación severa En estos momentos está bajo libertad condicional y acude a varias terapias Número 3 Justin Bieber Aunque es verdad que aún sigue en la cima y es una de las estrellas musicales más conocidas del mundo Justin fue conocido mundialmente por su canción Baby Y todos lo amaban por su carita de inocente Pero hoy en día es conocido por su mal comportamiento con sus seguidores Ya que se sabe que muchas veces cuando alguien se acerca para una foto o autógrafo Justin simplemente responde con un lárgate Además de eso ha tenido varios problemas con la ley y ha sido acusado de vandalismo Aunque por ahora sigue manteniendo su imagen Varios expertos dicen que si continúa así muy pronto acabará con su carrera Número 2 Juliana Rose Mauriello Si eres más o menos de los años 2000 probablemente hayas visto alguna vez la famosa serie Lazy Town Y por supuesto su protagonista Stephanie era la gran estrella del programa Juliana fue la chica detrás de Stephanie Y ella fue el personaje hasta que los productores decidieron que ya estaba demasiado grande para ello Según varios medios de comunicación Juliana fue arrestada varias veces por drogas y prostitución Pero ella claramente afirma que es totalmente mentira Tal vez es falso pero si es así porque nadie más la contrató como actriz después de su gran éxito Nadie lo sabe pero al día de hoy ella lleva una vida común y corriente Número 1 Britney Spears En los años 90 Britney fue la imagen de la inocencia a sus 16 años de edad Muchos dicen que ella tenía un brillante futuro en el mundo del espectáculo Pero gracias a sus famosos escándalos como por ejemplo sus problemas mentales o abuso de drogas Los medios de comunicación la empezaron a ver de mal modo Y obviamente por muchos años su carrera se fue a la basura Pero es recientemente que ella está volviendo a salir a la luz Y quién sabe si tendrá otra caída ¡Suscríbete al canal!